No era mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás, no sales, no Quédate conmigo, quédate conmigo Son horas, horas en tu piel, amándote Quédate conmigo, quédate conmigo Vayas, perdóname Si no supe amarte, amor No era mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás, no sales, no No era mío el corazón Si no estás, no eres mío el corazón No, 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 no No, 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 no No te solicito no te quiero Sin no te voy a olvidar Quiero que te oco gringo Quiero que te oco gringo Si te no te voy a olvidar ¡Gracias!